Voy a tomar por vos, para que tú no vuelvas más Si tú quieres saber, si tú quieres volver Voy a tomar por vos, para que tú no vuelvas más Si tú quieres saber, si tú quieres volver ¡Yo voy más! ¡Atristante gritarle a tu cara, chicos! ¡Ya lo sabes! Cuántas veces he pensado en ti Y no puedo más Porque no puedo olvidarte más Y tú no estás Sabes cuántas veces he deseado en que estás aquí Pero no puedo olvidarte más Y tú no estás Pero tú no sabes qué decir Dices que lo siento Pero eso no, no bastará Y tú no estás Pero tú no estás Y tú no estás Y tú, no estás Yo no puedo olvidarte más Yo no puedo olvidarte más La cerveza hace mi cuerpo y tú, ¿a dónde estás? Porque no puedo olvidarte más y no volverás No sabes cuántas veces te deseo y que estás aquí Pero no puedo olvidarte más y tú no estás Pero tú no sabes quién es mí Dices que lo siento, pero eso no, no pasará Pero tú aún estás aquí Más cerveza, ciena y moja y más que te vas Y en medio de saco un aplauso así, yo por favor No puedo olvidarte más y no volverás Gracias, buenas tardes Esto es la Traviata, gracias por venir hermanos